El representativo Albo se viene con toda atención sobre el campo contrario, ahí la va a recoger Quispe, le pega el rebote, cuidado El guardameta Yamil Flores, que se complicaba, tuvo que aparecer César Pilko para echar la pelota fuera del terreno del juego Será servicio de tiro de esquina que nos favorece al representativo Albo de Carlos Varea, somos Pachamón Deporte Vendrá nomás el servicio de tiro de esquina que nos favorece atención al representativo al conjunto de Carlos Varea 1, 2, 3, 4, 5, 6 para buscar el cabezazo, cuidado que quiere sorprender Varea, viene la pelota directa sobre la valla Ahora si atento ahí el guardameta Yamil Flores, le van a mostrar a la amarilla Irresponsable la forma en la que Jader Luna se acaba de ganar la cartulina amarilla, la tarjeta amarilla Tiro libre que le favorece al conjunto de la Unión Carolina, somos Pachamón Deporte, estrés, hombres en la barrera Humana, atención Pilko le va a pegar, viene la pelota directa a la valla La saca con las manos, con los puños, mantiene el portero Paul Vamani Atención, sea, la luchaba, la toca con Kispi, ahí está Kispi, atención Dos hombres que lo marcan, la pelota al borde del área Aquí se viene, atención, cuidado, le van a pegar a la ronda, ingresa al área Y el despeje la tiene Yamil Atención, señoras y señores, viene la pelota por elevación El golpe de cabeza, la redonda se viene a perder fuera del terreno de juego Se la saque de meta Ah, ya viene la pelota por elevación, cuidado El golpe de cabeza, le va a pegar, cuidado esa pelota directa a la valla Ah, el arquero que retrocedía ahí Yamil Flores Anticipa bien la gente del conjunto algo de Carlos Balea Urquizo El 10 Ahí viene el gol, atención para Kispi Lo van a despojar de la redonda, pero gana bien Kispi, cuidado solito Se viene Urquizo, le van a tocar la pelota al borde del área Atención para llegar el primero Ay, 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 ay Lo que se acaba de perder, lo que se acaba de fallar es increíble José Luna, la mandó totalmente esviada Balón, están fuera del terreno de juego Saldrán más desde el fondo, una vez más Unión Carolina sobre el minuto 12 con 30 Para buscar la salida La pedía Pilko, ahora sí la pelota para Pilko Cuidado que se complicaron Viene Pilko, atención, se la robaron Se viene Montalvo, Montalvo, sale el arquero Penal Penal Porque se lo llevó de encuentro, ¿no? Llegaba solo el arquero Un error tremendo ahí en salida Un error tremendo La pelota que llega finalmente, ¿no? Para que aparezca ahí, que llegue Señoras y señores El hombre del conjunto de Carlos Varela Le dejaron ahí, ¿no? Al jugador con la chompa de 1.8 Si no me equivoco, hablando Montalvo El que está sentido Y el arquerito fue con todo El arquerito, Yamil Flores, salió Se lo llevó de encuentro El árbitro no dudó Sancionó el penal Y es disparo de los 12 pasos Que le favorece al conjunto Alvo Atención, señoras y señores Atención 20 minutos van a ser Ahí está Vamos a ver quién es el que le va a pegar A la redonda, señoras y señores Atención Aquí está Me parece que es Hander Luna, el 5 me parece que es El que le va a pegar a la redonda Ahí está Agazapado el guardameta Le va a pegar a la pelota Atención, señoras y señores Sobre el minuto 20 y pico Ahí está el árbitro Le va a pegar con pierna izquierda Si no me equivoco Si Ahí está Yamil Franco El arquero Yamil Franco Atención, señoras y señores 0 por 0 el marcador Aquí se puede marcar la diferencia Somos Pachamame Portes Atención Ya se dio el orden Atención No, va a ser con pierna derecha Allá viene Luna para pegarle Gol 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 De Carlos Barea Sobre el minuto 21 Hander Luna Uno de los hombres que había tenido Muy buena participación En el partido De potente shot Alto arriba Decrete el primero Para indicarnos, señoras y señores Que el conjunto de Carlos Barea Tiene 1 Unión Carolina 0 Cómo se le complica el partido A Unión Que tiene la obligación de ganar Y que con esto Va resignando puntos importantísimos Pero el partido no termina Porque acá la recopla Que es el 9 Atención Marco Kisper El 9 que la tocó por la banda Se viene el conjunto Algo de Carlos Barea Atención Pelota en el área Pelota en el área El disparo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay al borde del área, en el área, en el área, en el área, atención el disparo no se dejó caer el hombre de la unión, lo tocaban ahí pero finalmente la pelota que les llega hasta la ubicación del guardameta